Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste ¡Eso! Ay, Carmen, que no me queda tu repaco Y limpio pañuelito blanco Y rizé tus cabellos, Carmen, y rizé tus cabellos Y rizé tus cabellos, Carmen, y rizé tus cabellos Ay, Carmen, que no me queda tu repaco Y limpio pañuelito blanco Y rizé tus cabellos, Carmen, y rizé tus cabellos Y rizé tus cabellos, Carmen, y rizé tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres fuerte de mi vida Ay, tú y el lazareno, Carmen Ay, tú y el lazareno Ay, tú y el lazareno ¡Uh! ¡Hue maje, hue maje! ¡Uh! 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 Y seguimos bailando y seguimos gozando La soltera, la soltera, la mano para arriba La soltera, la mano para arriba Y ella quiere más, yo le doy más Mamacita linda, bien paca Díganme bien, yo doy paca Y ella quiere que la haga suerte Y ella quiere... ¡Uh! 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 Voy a darle... ¡Uh! 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 ¡Eh, mamacita! Como asuma, baila, colita Como baila, como goza Como baila, como goto Pa' que lo goza y mi gente de los de soto Pa' que lo me va, que me doy la tejo Pa' que lo me va, que me doy la tejo Pa' que lo me va, que lo me va Que lo me va, que lo me va, que lo me va Como lo baila, como lo me va ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! Y se llama... Y dice... Baila y saco un día ¡Vámonos! ¡Uh! 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 Y dice... Y dice... Y dice... ¡Baila, recuamé! ¡Conoce, colecta! ¡Baila! Vamos a bailar y baila ¡Ay, me se cuñan mueve! Jueven las cinturas y todos Las muestras las que quiten, quiten con locura Baila, baila, baila esta puta un rico Rico sin igual a nadie, sin que disfrutarlo en todos Vamos a bailar Rico sin igual a nadie, sin igual a nadie Rico sin igual a nadie, sin que disfrutarlo en todos Vamos a bailar Y el beñador de la banda, de los timbales Oscar Herrera Pégale papá, pégale papá Rico sin igual a nadie, sin que disfrutarlo en todos La chica es solterita, ¿dónde está? A ver, la mujer es soltera con las manos para arriba Con las manos para arriba Un movimiento de cadera Un movimiento sexy Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y lo mueve, y lo mande Y lo goce, y que rico chocolate Y lo mueve, lo baila Lo goza con pasito bonito Con pasito sabrosito Cómo lo baila Cómo lo goza Cómo lo mueve Bien Y esto es Proyecto 2 Y enviamos la música Y enviamos los temas Y enviamos las canciones para todos los presentes Para toda la gente hermosa Toda la gente preciosa que el día de hoy se encuentran aquí gozando Se encuentran aquí disfrutando Con más música, con más canciones Para toda la gente hermosa Para toda la gente que el día de hoy se encuentran aquí presente Se encuentran aquí gozando Se encuentran aquí disfrutando Proyecto 2 Proyecto 2 Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Van sonando los tambores Esa negra es soledad La que goza mi cumbia Esa negra será muy aquí caramba Con su pollera colorada Y aquí y paña Y de allá Con su pollera colorada Pero no vamos a la gente que ahorita baila donde está Con su pollera colorada Y de allá y de allá Y de allá Con su pollera colorada Cómo lo ve Y de allá Cómo se acude Es soledad Cuando le canto a su nueva Es que estoy muy contento Porque con sus movimientos Y su nación Ella vive Y tiene sabor de camela Y mucha rola de pimienta Ay, como soy de sabroso Que caramba Con su pollera colorada Y aquí y paña 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 A ver las solteritas, ¿dónde están las solteras? Las mujeres solteras con la mano para arriba Las mujeres solteras Las mujeres con las palmas Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Yo quiero una Yo quiero una solterita Yo quiero una solterita Oye profesor Y para la racita, el quizá guerrero ¿Dónde están las quizá deñas? ¿Dónde están las quizá deñas? ¿Dónde están los bandeños? ¿Dónde están las quizá deñas? 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 Vamos a seguir con más música Con más canciones Se llama El Negrito El Negrito De la Salsa Y seguimos bailando Y seguimos gozando ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Uepa! 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 Y es mejor que Con el negro de los susiquitos y cúnico Tico con su suqui, su guaracha Para ti mi negra, mi casa Soy el negro de la salsa Con el negrito Con el negrito de la salsa Y sabrosito Con el negrito de la salsa 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 Yo me encontré la bomba Para que quiera danzar Yo me encontré la bomba Para que quiera danzar Este ritmo es el rosito Que los hace sudar Y este ritmo es el rosito Que los hace sudar Y ay, ay Apetadito Con el negrito de la salsa Y sabrosito Con el negrito de la salsa Apetadito Con el negrito de la salsa 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 Y ya se alcanzaron mi gente Y los ordeños de Canazatecno Los solteños con las palmas Arriba Los solteños con las palmas Para arriba Un movimiento de cadena Un movimiento sexy Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo 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 Vamos a seguir Échale Roman y el novio lo mueve hasta abajo y el novio lo mueve hasta abajo hasta abajo el novio hasta abajo el novio hasta abajo el novio oye se llama Juan no tú vas a darle yogui ooooh 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 y el de la costa grande ooooh 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 y áganle la rueda tuana bóngale que vioves a bailar bóngale que es morena cubana con el coce de los asombró baile ese rico con la pora, esa rosura bóngale que vioves a pibira que esta es la tierra pura bóngale que baila contigo el reino donde llega bóngale que es más turismo y te vioves a piedras bóngale que es más turismo y te vioves a tibirras Ay, baila Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente se abraza como cubo de mazana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si tú bailas Juana me quedo si le sigue la mañana Baila como Juana la cubana Porque hay aquello que miente La novia se acercó Pero no queremos que se siente Y entonces vamos a hacer un cambio drástico de ritmo Porque ella dice que quiere la iguana Y después de la iguana que le toquemos Merequeteque, Música Alegre Porque va a regalar antifazes Corra, Globo Y todo ese rollo Dale Joggy, agárrate el ritmo Agárrate el ritmo Venga, cambio de ritmo Pero no se siente la palma Con la palma, la palma arriba Con la palma, la palma pa' los novios Con la palma, la palma pa' los novios Con la palma, la palma pa' los novios ¡Wuevelo! ¡Wuevelo! ¡Wuevenlo! 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 ¡Dale, no tan bien naño! ¡Señame a la boca! ¡M bile! ¡M bilele! ¿Quiere su marihuana? Yo te la voy a ganar Allí a Erik Juana, no te lo voy a agarrar leña cuatro de riachónanas, tal y si alcalde de plan ¿Cómo se vengan a ver esta noche? Ajá! ¡Vamos a tirar al novio primero! ¡Primeramente al novio al suelo! ¡Venga a Romain! Que la piden a bailar y la iguana se baila en el suelo de los anges ¡Venga a Selma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga! ¡Vamos más! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Venga! 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 ¿Venga? ¡Venga! 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 ¡Gracias! Los pasitos de Doña Toña Para que se parezca, para que se parezca ¡Vamos a darle compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Volpe! Y síguela, y síguela, y síguela, 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 síguela ¡Ya se van los diablos! ¡Se van si carlos y yo! Diciendo que vivan, vivan los novios ¡Ya se van los diablos! ¡Ya se van con centro! Diciendo que vivan ¡Todos los que están bailando! Síguela, síguela, síguela Síguela, 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 síguela Síguela, síguela, síguela Síguela, síguela, síguela Un poquito más rápido, Laguna. ¿Saben cómo se llama la cumpleañera? La novia, mi cumpleañera. ¿Saben cómo se llama la novia? Se llama Julia. ¡Ay, Julia! ¡Dale! ¡Que me gira la roda! ¡Que me gira la roda! ¡Venga! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Joga, joga, joga! ¡Jugo! ¡Jugo! ¡Súperle, súperle, súperle! ¡Eh, eh, oh, eh, oh! ¡Yeah! ¡Vuevelo! ¡Vuevelo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Ahí llevan el palo! ¡Ahí llevan el palo de una de Tortuga! ¡Chúchale! 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 ¡Sigue la! ¡Sigue la! ¡Sigue la! ¡Jesús! ¡Muéveno, muéveno, muéveno! ¡Muéveno, muéveno! ¡Eso! ¡Y los mamilones! ¡Y los mamilones! ¡Eh! ¡Miré de Quisadeña! ¡Uh! ¡Sale, Quisadeño! Se viene la guerra, profesores. Preparando pasivos. Preparando pasivos. Se viene la guerra. Guerra. Arriba. Arriba los lobos. Arriba los lobos. ¡Gracias! 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 Y arriba a la putería, arriba a la putería, arriba, arriba, arriba. ¡Ale! A repartir atrás, señor. ¡Vuelta! 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 ¡Sí, señor! ¿Qué pasó? ¡Quíralo, píralo, píralo, píralo! Y ya se cansaron San Juan Bautista, los de Soto, no los escucho Y si ya se cansaron Pon las manos arriba, si no se cansaron Palma, palma, palma arriba, palma, palma Arriba Y las solteritas, con las solteritas, a ver La mujer es soltera Pon las manos arriba La mujer es soltera Pon las manos, muévelo Muévelo, muévelo Y a mi palma, a mi palma, a mi palma Y a mi palma, a mi palma, a mi palma Oye Bien, bien Vamos a seguir con más pasitos bonitos O más pasitos sabrositos Nos tenemos en puerta Para que sigan gozando Para que sigan disfrutando Se llama el rompero Venga Laguna, dale amor Síguenos, síguenos, síguenos ¡Uh, uh! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué bueno, qué bueno? Sí, va bien. ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Y es Tupacha! ¡Y es Chapaca! ¡Muéelo! ¡Muéelo! ¡Y arriba los novios! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los novios! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos gozando! ¡Seguimos gozando! ¡Las chicas! ¡Que nunca han hecho el amor donde están a ver! ¡La señorita! ¡La señorita la mano arriba! ¡Señorita la mano arriba! ¡Señorita la mano arriba! ¡A ver! ¡Como trae ese cadereo! ¡Como trae ese cadereo! ¡Como lo mueve! ¡Como lo baila! ¡Como lo goza! ¡Y lo enviamos! ¡Y lo enviamos! ¡Gracias! ¡Dé! 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 A ver mujeres, todas las chicas sexys, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... A ver mujeres, todas las chicas guapas con su... La cosa Y la cosa se narra Y la cosa se narra He escobido un papa Y el papapapoco Y el papapapoco Y el papapapoco Y la cosa se narra Y la cosa se narra Y la cosa se narra He escobido un papa Y el papapapoco Y el papapapoco Y la cosa suena real Y la cosa suena real Y la cosa suena real He escogido un papá Y la cosa suena real Y la cosa suena real He escogido un papá Y la cosa suena real Y la cosa suena real Moviendo, moviendo el todo Y ahí Tengo todo lo que quiere la guacha Toma, toma Y te arrebatan Tengo todo lo que va a ponerlo No, 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 no. Y yo me parezco mato, mato, concentro pa' dentro bailando contigo que viste me siento mato, mato, concentro pa' dentro bailando contigo que viste me siento. ¡Dale! Y tengo todo lo que quiere la guacha, con mancoja y sin que arrebatan. Tengo todo lo que quiere con el loca, bailando con la lluvia y alboraca. ¡Dale! Dome la facilidad... Y esas no falcan. Fuele, tó, 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 tó. Va, júf. Fuele, tó, 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 tó. Yo sé que te encargo. Mami, mami mueve, no te hagas la santa y tú me piensas. A ver mi gente de Luis Soto, Oaxaca, quiero a todos y todas mirándose a este lado. Vamos a hacer una coreografía, venga, todos mirando para acá, todos mirando para acá y hacemos de cuenta que tenemos una piña en el hombro, hacemos de cuenta que tenemos una piña en el hombro, todos mirándose a este lado, todos mirándose a este lado, venga, vamos a bailar con esto que se llama, lo de tibia, dale, trajo una de su tamilada. Eso. Muevelo, 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 muevelo. Arriba la piña, arriba, 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 arriba la piña, arriba, arriba. Y todos venimos pa'l frente, venga, adelante, pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante. Sí, la coreografía, venga, venga. Sí. Ha, 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 ha. Brincando, brincando la piña arriba, brincando la piña arriba. ¡Eso! Eso es. Brincando, lo de tibia, eso es. ¡Eso! ¡Vuébelo, fuebelo, fuebelo, fuebelo! ¡Víralo, víralo, víralo, víralo! ¡Ahí! ¡Revuélcate! ¡Venga! ¡Revuélcate, revuélcate, revuélcate, revuélcate. ¡Revuelcate! 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 ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Dale! ¡Súntame en paz! ¡Uh! ¡Que gire! ¡Chao! ¡Chao! Y en la pieza de mi pueblo se formó una revolcada La que no se revolcaba me pegaba su bocada Y en la pieza de mi pueblo se formó una revolcada La que no se revolcaba me pegaba su bocada La revolcada, la revolcada Allí en mi pueblo se formó una revolcada Y en la revolcada, la revolcada Allí en mi pueblo se formó una revolcada ¡Venga! ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¡Allí en el centro! Y dice... ¡Revuelcate! 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 ¡Que se vaya bien Choco! ¡Que se vaya bien Choco! ¡Y bien Choca! ¡A ver, mujeres! ¡Quien se revuelca! ¡Que se vaya bien Choco! Ya le decimos adiós y no le decimos hasta la próxima. Miren, muchas gracias a todos ustedes por haber brinado, por haber gozado como había hecho dos. Nos vemos la próxima. ¿Y el novio? ¿Qué es el novio? ¿Dónde está el novio? Llévenlo al centro de la pista. Llévenlo al centro de la pista. ¿Ves Román? ¿Ya está el novio ahí? No veo de aquí. ¿Ya está? ¿No está? Llévenlo al centro, llévenlo al centro. Para despedirnos con esto. No se va a revolcar. No se va a revolcar, nos vamos a ver agua hasta la masa. A ver, el novio, ¿dónde está el novio? Llévenlo, llévenlo Román al centro de la pista. Que venga el novio. Y que venga el novio. Y que venga lo que va haciendo. ¿Ya se fue de luna de piel? ¿Sí se fue o no se fue? Pues la novia está ahí. Solamente que se haya ido como otra. A ver la novia que... Que baile, que pase su mamá. A su mamá porque cumpleaños. El cumpleaños es tu mamá. Que pase con mamá. A ver, se va la novia también. A la mamá, que ya está la novia bailando. Ahí el novio está escondido. Acá a este lado dice. Llévalo, llévalo al centro el novio. Llévalo, llévalo al centro. Llévalo al novio al centro. Llévalo, papáres, llévalo. Llévalo, llévalo. Es porque se revuelve. Y nada, no va a estar bailando con la balsa. Y para irnos con gusto. Sale mi gente hermosa. Sale mi gente preciosa. Proyecto vos. Profesor Martín de Guna, lleva a Román. El aplauso para el novio. El aplauso para el novio. Un aplauso. Y que vive el novio. Y que vive el novio. Y que vive el novio. A ver. Román, agarren las manos a comodir. Como haciendo la casita. Como jugando a la víbora de la par. Dale la 1-1. Sigue la, sigue la, sigue la. Una colombina. Una colombina. Ella no queda. Echa de compadre. Síguela, síguela, síguela. Arriba. 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 ¡Aleja del aplauso que te escuchen a los doblos! ¡Se cantaron con besos! ¡El beso, el beso! ¡Cornido con lengua chupada! ¡El beso, el beso, el chito! ¡Eso! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Nos vemos la próxima con ustedes! ¡Sonido, sos y sonido! ¡Ok, ya! ¡Proyecto 2! ¡Lo retiramos! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Estén bien! ¡Chao!